A partir de este martes se implementarán cambios en nueve líneas de transporte. Se modificarán destinos, recorridos y horarios para las líneas urbanas 79, 104, 140, 157 y 180 y suburbanas 4DR, C1 y C3. La línea 79 comenzará a tener servicios regulares los domingos y la línea 103 comenzará a brindar servicios en horario escolar para los barrios El Monarca, Don Márquez y La Rinconada. Debido a la poca cantidad de usuarios que utiliza la línea 157 en el tramo entre Avenida Rivera y Parque Rodó, se modificará su destino, Parque Rodó, por el de Boulevard Artigas y Rivera. Actualmente la línea 180 brinda servicios solamente para llegar al nuevo sanatorio del Banco de Seguros del Estado, no así en sentido hacia Ciudad Vieja. Para ello se modificará su recorrido mejorando la accesibilidad al sanatorio y al hospital policial. Para la línea 104 en el horario de 9 y 17, la totalidad de los servicios tendrán origen y destino en Terminal Parque Roosevelt. Fuera de esta franja horaria mantiene sus actuales servicios con origen y destino costanera. Con respecto a la línea 140 en el horario de 9 y 17 y la totalidad de los servicios, tendrán origen y destino en Boulevard Artigas o Belisco. Realiza la primera y última parada en Avenida 18 de Julio y Mario Casinoni. Fuera de esta franja horaria mantiene servicios con origen y destino ciudadela. También habrá cambios en los recorridos de tres líneas suburbanas, la 4DR, C1 y C3. Toda la información está disponible en la página web de la Intendencia.